a donde el puma a ver si encontraba entonces saqué a luna cagando hostias y fui súper rápido para allá y en lo que voy para allá empieza a ver niebla básicamente bueno estuve buscando un buen rato y luego y luego escuché el lindo gatito entonces ahí me preocupé como el doble a no no la encuentra ella pero si es un puma yo pues bueno me desperté vi que no estabas me puse triste y volví al estable en ese momento yo estaba como súper ansioso rollo de esta luna que me la han matado me la devuelvo a mí la quiero de vuelta por fin a poder ser no 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 a ver no me da igual pero coño yo yo quiero que vuelva viva en general esto está bien claro quiero decir si te encuentras con un puma alguna magulladura vas a tener joder quiero un caballo de estos pero con este caballo ni de coña te pillo vamos ni el oso ni el puma ni ni los padrinos mágicos que casi que casi atropellas a que casi atropellas a si me lo cuesta no se yo si eso era muy buena idea eeeem lo que es que mi está pasando si tienes que solo sig�ando la Bueno, el juego de entrenamiento lo tiene hecho, y yo voy a dejarlo en la cuadra y nada más. No tengo nada en el trabajo, estoy haciendo todo ello. Hemos tenido la sensación de que la siguiente noche va a ser perfecta. O sea, estar en un tejadito... ¿Sabes qué vamos a hacer? Tú vas a dejar de trabajar, ¿verdad? Exacto. Vale, pues yo voy a colgar también la bata, y nos vamos a ir juntitos. ¿Qué te parece la idea? Me parece la idea, me parece la idea. Ok. Eh, ¿has dicho de dejarlo en la cuadra o no? Sí, ya sé qué me ha pasado en la cuadra. Vale, vale. Bueno, mira. Tú, tú eres la tomadora, son tus reglas. Yo... No me meto aquí. Bueno, aquí me meto porque estás... No voy a continuar la frase, ¿vale? Vale, yo ya... A ver... Hombre, que tampoco es tan alto. Puto pecas. Me está mandando algún tipo de indirecto. No. Yo digo que el caballo le pesa al culo. Sí, se va... Se va... Fernando, po. El subito. Vale. Ya me lo he pasado bien. Sí, 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 sí. Es guay. Escúchame, yo te voy guiando si quieres, como la última vez. Yo... Cero bramas. No, sí. Es que estoy dando más vuelta al maricón de la periódica. Y... Esto está perdida, güey. No. Tope, yo. Vale. Vamos a darle unos mimos. ¿Cómo se pilla esto? Yo voy a... Caminar. O, o ya estás por aquí. ¿El qué? Toc. Ah. Yo le estaba buscándote. Ah, ir a la consulta, ¿vale? Bueno, es que me imaginaba que estaba por aquí, la verdad. A ver, en este caso estaba por aquí porque tenía que sacar el caballo. Ah. ¿Qué? Eh, bueno. Eh... ¿Podemos salir de la ocio? ¿Tu clínica ahora? Eh... Voy a colgar ahora mismo la bata, pero sí, claro. A ver, no te ha dado mucho. Ah, vale, vale. Vale. Si quieres la llevo... Ah, vale. Eh, Luna, voy a estar en la clínica, ¿vale? Puede venir perfectamente. Ok. Cuidado. Y el perro. Aquí voy a comentarle acerca de... Los... Las... Estas para la... Las tres. Vale. Pues... Te digo... Me gustaría saber cuánto me pueden costar una botella. Vale. Solo una para calcular cuánto... Cuanto quiero pedir. Por botella... Por botella... Yo personalmente... A ver... No le das. No le das. Vamos. Te escucho, te escucho. A ver yo... ¿Puedo pedir cinco para... Para sopesar los costes de fabricación? ¿Sabes? Porque serían cinco por botella. Vale. 5 por botella Entonces si le pido 10 Tendría que pagarle 50 Exactamente Pues me puede preparar 10 De lo que voy a sacar el dinero Pues voy a ver cuántos recursos tengo A ver si te he pedido mucho Pero por si Lo que tenga, vamos A ver, ahora mismo te digo Cuanto tengo, espérate Bueno, sí, sí Lo que puedes hacer también Por saber, no sé Que ni quiero estar recogiendo setas Minerales y no Que ya he pillado 30 y tantos de setas Y me he cargado un puma Que de milagros no va a bailar ¿Se te ha caído uno por ahí? Sí, me he dado, anda ¿Quieres que te la coja? Espérate Es que se supone Vale, es el objeto de... Ah, ¿a ti te da? Es que tu voz y yo andan lleno, Doc Llenos mis cojones, 40 kilos Pues entonces... La botella está en... Ha salido más grande ¿Será que solo se pueden...? Vamos a hacer una prueba ¿Cuántos tienes encima? Yo ahora tres A ver, te voy a dar Vas a tener cuatro ¿Lo dejo? Solo se pueden tres A ver, sentido tiene Porque... No pasa nada No pasa nada ¿Me lo da? ¿Mochila? Esa es A la buena Pues nada Pues nada Me se ha disolvido esto Porque si no... Y esto Porque dudo mucho que me deje... ¿Lo dejo? Sí, pero a ver ¿Puedo ir a meterlo ahí? Prueba a ver Ah, o sea, encima mío no Pero en la mochila sí Manta coja Bueno Pues entonces ya me tienes Vale, a ver Lo que puedes hacer es Darme el dinero Y te la fabrico en un momento Porque es que no lo tengo encima El dinero Para los recursos, a ver Vale, pues Déjame que tengo que sacar nueve dólares más Y le traigo los cincuenta Bueno, sí Escúchame ¿Qué? Si me das... A ver, me has pedido... Diez Diez Cinco por botellera son cinco Vale Si me das ahora... Eh... Treinta y... Y en cuanto vuelva me das otros veinte Tengo para... Para los recursos Y así hacemos el camino rápido Y ya está Vale, le doy cuarenta y... Vale, y ahora me das los diez Vale Ah, bueno... Ah... 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 Te paso los 10. Ahora tienes 4, ¿verdad? Le digo, te paso los 10 y te digo. Ahí está. Ok. Sí, hay 4. La verdad que la mochila no puede ser tan exagerada, por Dios. Con esto serían 7. Y con esto estarían los 10. Aquí tienes. ¿Hay un médico en la sala? Aquí está el médico. Mentira, no hay. Pues dentro de poco no, porque voy a colgar la batalla. Pero yo lo digo. Todos ya me han ido a la sala. Y ya no tarde. Cachis. Si queréis utilizar la consulta para otra cosa, ya me voy. No, no, no. Alex. Bueno. Yo creo que Alex está muy empeñado en eso, ¿eh? Shep. Shep. No es que esté empeñado. Es que se ve a kilómetros. El top 8. Que se ve. Que se ve. El que se ve. Venga. Que se ve. Listo. Ah. Que se ve. Ah. Yo, 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 yo no soy tan... Tan despistado como esta mujer, como quiera, ¿eh? Y también es lo suyo, ojo, ¿eh? Pero yo lo dejo ahí. Hace tiempo que no me veas así. Diablo, ¿tú quién es? Ayuda, policía. Ah, no, que yo sí era policía. Ay. Es normal si estás todo el día trabajando y... Todo el puto día, total. O sea, te despiertas, trabajo. Te duermes, trabajo incluso también. Trabajas hasta dos minutos, sé que más tarde. Sí, sí. Sí, porque le hacen el boca a boca. Bueno, yo mejor me voy a ir esta mañana. Madre. Hasta mañana, tortolitos. Nos vemos. Hasta mañana. No, no, no. Ok, ya no podemos ir. Me fío más de tormenta para esto, voy a cerrar la puerta, espérate. De hecho creo que a tormenta le falta un entrenamiento. Efectivamente le falta un entrenamiento que le voy a dar ahora mismo. ¿Qué es ese tiempo? ¿Ya? Está niquela. Y me subo... Ah, ah, vale. Sí, perdón. Perdón. Pues de nada. Me subo, como me subo me bajo. Me acerco. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Perfecto. Ah, ahora. A ver. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No me has visto. No, no, no. No, no, no. ¿El nativo con el que estuvimos ayer? Todos sentados y están por aquí. Ah, vale. Sí, yo me voy a dar por ahí. Y conste que has conseguido algo que no ha conseguido nadie en mucho tiempo. Que deje de trabajar. Vaya, cuando empiezas voy a salir. Creo que te estoy cambiando esa cabecita que tienes ahí arriba, eh. No lo sé. ¿No lo sabes? Eh, quizás sí, quizás no. Por cierto, quizás sí. Espera un poquitito. No lo sé. Tiene cara de señor feo labión, narizón y orejón. Joder. Todo lo malo le ha tocado esa nube. Joder. Bueno, también tiene forma de nube. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú en las manchas de la luna? ¿Qué ves? Eh, en las manchas de luna. En las manchas de la luna, sí. Porque justamente se ha puesto una nube en medio. ¿Ahora mismo? Ah... Lo mismo es que tengo mucho hambre. Me está recordando a una galleta de chocolate. La verdad. Él está muerto igual. ¿En serio? ¿Sabes? Me apetece jugarme la vida. A mí no mucho, ¿sabes por qué? Porque cuando estoy fuera de servicio, no puedo curar a nadie. Tienes la... Oye, ¿sabes? No. Es la putada de no trabajar. No. ¿Pero sabes por qué he dejado de trabajar? La luna. porque porque si estamos allí y cualquier persona tiene algún percance mi obligación sí o sí es ir sinceramente cuando estemos allí exacto mi única y la única única preocupación que puedo tener cuando estemos allí es y ahora están ahí así que pues pasa nada el tormento ya va a estar terminada de entrenar se va a asustar menos ya me estoy saltando yo los caminos y eso va a conllevar no te preocupes que si se lía ya hago lo posible yo para que no se lía seré médico pero también me tengo buena puntería menos mal porque ya no te quiero así no me pongo nervios 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 ¿Dónde coño? ¿Qué pasa? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¿Dónde coño? ¡Suscríbete! Mira un poco más a la derecha. Si lo que quieres es ir por... Por la playa. Por la playa. Aquí. Creo que te la han pasado. La bajada. Te lo había dicho antes. Listo. Perfecto. ¿Esta duda has volado? Por supuestísimo. Perfecto. ¿Esta duda has volado? Listo. 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 ¿Lazo tengo? Ya, pero el problema es que no los puedo más. Para eso necesito a toros sentados. Vale. ¿Aparecen por esta zona, no? Sí, siempre. Siempre. Por eso no me preocupes. Además solo aparecen por esta zona. Vale. Pues vamos a hacer una cosa, ¿vale? Hoy quizá no, porque ya... Porque algo me dice que el día y la noche va a ser relativo para los dos hoy. Pero mañana sí o sí vas a tener ese caballo. Lo prometo. Ah, no me permite. ¿Hola? Sí. Eh... Yo sabía. Ah, sí. Yo le voy a hacer una cita. Puff. Pff. 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 Y lo que queda, Rosa Lo que queda Lo que queda Vamos a ver por aquí Por eso Ok El que tenemos El de Mason Nakota Es el que yo quiero ¿Cuál es? El Nakota ¿Nakota o Zakota? No, Kota Ah, no Kota Vale, pues ni uno ni otro Vale, bien Luego El clarito es un Morgan Y el otro Creo que también es un Morgan Sí Vamos a un Morgan ¿Ves? Querido Flores Está ese negrito Y luego hay uno blanco Sí Pero bueno Quiero el blanco Porque el color de caballos No es muy bonito Vale Porque ya le tengo hasta el nombre Es que le quiero poner el nombre En honor a una vez Ahí en el futuro Sí Qué nombre Es que no me voy a poner ¿Qué nombre? El Chisca Alana Me encanta No se note que dos nombres para los fallos Y el Chisca Alana que menos No hay un Por favor Un 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 Gracias.